Universalmente, Japón y sus extraños disfraces contra el crimen. Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Los japoneses se distinguen por ser muy ingeniosos y creativos, por lo tanto, en ocasiones sus inventos pueden ir más allá de lo común, no solo en el ámbito del entretenimiento o tecnología, también en lo que respecta a su seguridad. Aunque los niveles de delincuencia callejera son extremadamente bajos en Japón, se han diseñado una gran variedad de soluciones peculiares para las personas temerosas de sufrir un ataque. Existen inventos sofisticados como chips para las mochilas de los niños, entre otros dispositivos de rastreo, pero existen inventos excéntricos que se alejan de lo tradicional. Aya Tsukioka es una diseñadora que creó un disfraz de máquina expendedora. Es una falda que al desenvolverse muestra una tela con una foto a tamaño real de una máquina expendedora de refrescos. La diseñadora asegura que una mujer que camina sola puede confundir a posibles perseguidores disfrazándose rápidamente. Para crear este disfraz de máquina expendedora, se inspiró en un truco utilizado por los antiguos ninjas que se cubrían con telas negras en la noche. La diseñadora también eligió ese diseño porque las máquinas expendedoras son muy comunes en Japón. Otro de los inventos japoneses más peculiares es la bolsa de alcantarilla, la cual es una bolsa ideada especialmente para esconder objetos de valor ante un posible robo y que cuando se coloca en el piso parece una tapa de alcantarilla. Este tipo de inventos pueden parecer demasiado exagerados, metodos extraños e incluso poco prácticos para las personas de otros países. Y aunque parezcan métodos ingenuos, también reflejan la falta de experiencia a nivel nacional en cuanto al crimen. Y es que, a diferencia de otros países, en donde las personas prefieren protegerse de los criminales o contraatacar, muchos japoneses prefieren el camuflaje, lo cual es parte de su cultura, ya que para ellos es más fácil esconderse que pasar por una situación que considerarían demasiado vergonzosa. Esto también demuestra algo interesante de la sociedad japonesa, la afición por las ideas e inventos extravagantes, ya que no tienen miedo de probar cosas nuevas. ¿Qué te parece en este tipo de disfraces japoneses? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Te gustó esta información? Si es así, dale like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a Universalmente para no perderte ningún contenido nuevo. También te invito a conocer el canal que se llama Gossip Team. En él encontrarás información fascinante sobre tus artistas favoritos. Enviamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video. Estas famosas abandonaron a sus maridos por otras mujeres. Conoce el canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.